Claro que sí, estamos aquí en Stop Ahí, regresamos con otro capítulo más de este programa que como lo dijimos antes, debate absoluto porque eso es todo lo que tenemos y para eso pues obviamente elegimos muy cuidadosa y asertivamente a nuestros invitados porque lo que queremos es que aquí hayan puntos de opinión de todo, aquí nada se puede parcializar, las artes son amplias y por supuesto tenemos a nuestra directoria Elia Schneider. Como que me cuesta el directoria y el Elia, no es normal. Y nuestros invitados del día de hoy, por supuesto un invitadísimo especial que conozco muy bien, digamos, Félix Córdoba. Félix, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Félix, cuéntanos quién te acompaña hoy. Bueno, están mis socios, yo soy Seven Lives Films y mis socios son Jacob Valentino y Mercedes Brito. Mercedes Brito, guapísima actriz venezolana. Osvaldo de León, que nos pudo acompañar ahora. Está filmando. Todos los cuatro hacen parte de la sociedad de Seven Lives Films. Sí, sí, sí. Perfecto. Y vamos a ahondar un poquito más en lo que han estado haciendo, conozco algunos de sus proyectos, pero estoy segura que vienen muchos más aquí con esta nueva unión. Exacto. Exacto. ¿Cómo deciden unirse ustedes en esta producción? Sí, nos presentaron por otros motivos y ni sé cómo se dio al día siguiente y ya estábamos asociados. No lo hemos descubierto. Son como las vibras que empezaron a sentir cada quien y empezamos a hablar y se empezó a desarrollar una serie de oportunidades y empezamos a trabajar en conjunto sin planearlo y empezó a funcionar de maravilla y empezaron a caer más llamadas de otras gentes y otras producciones y bueno, se empezó a crecer. Seven Lives Films lleva ya un ratito en el mercado, ¿no? Ya, ya lleva un ratito. Y has hecho ya varias producciones. Correcto. Y has hecho ya reality shows, digamos que es un enfoque muy televisivo que has tenido hasta el momento. Bueno, he hecho, he tenido la fortuna de hacer televisión, hacer cine, hacer series y pues ahora somos un poquito más selectivos, entonces ahora nos inclinamos un poco más por el cine. Ok, ya está esa transición. Pero abiertos a hacer cualquier cosa, sí. Sí, exactamente. De eso vamos a hablar más porque precisamente hace parte de nuestro tema del día. Ok, me encanta. Así que lo que quería era darles una introducción para que sepan quiénes son nuestros invitados, qué hacen, que no son cualquier persona que tienen como conocimiento en su campo. Claro. Es una experiencia de muchísimos años desde México, ahora Los Ángeles también. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Desde el medio, me ha tocado, desde ser actor, desde ser casting, desde ser muchas cosas hasta llegar a ser productor. Entonces ahora ya siendo productor ya puedo de repente actuar si quiero, ya puedo hacer casting si quiero. Y cuando me di cuenta que el paquete para que realmente da la calidad que se merece el público, pues solo no, no es un negocio para hacerlo solo. Entonces he estado seleccionando la gente más calificada y nunca la había atinado. Y ahora pues como que chum, de volada. El momento perfecto. Además todos como que vienen de diferentes backgrounds, ¿no? Correcto. Jake me estaba contando que viene de un background más musical, entonces me imagino que él estará más dirigido hacia sus proyectos. Y el gusto, tiene muy buen gusto, tiene muy buen ojo para crear imágenes de personajes. Y eso nos ha podido desarrollar mejores historias. Y con, pues no descuidamos casi nada, ¿no? Tratemos de cubrir todos los ángulos de todo, ¿cierto? Sí, no, principalmente para mí lo más importante de todo esto era, es más que nada como lo comentaba aquí Félix, nos tenemos conociendo hace 16 años. Hace como 16 años nos tenemos conociendo. Y la verdad para nosotros fue, principalmente para mí fue un honor. Después de tanto tiempo que queríamos coincidir en algún proyecto, no se nos daba por X o cierta razón. Entonces esta vez sí se logró, se hizo, pero definitivamente fue por parte de, yo creo que más que nada estábamos vibrando la misma frecuencia los cuatro. Esa frecuencia. Fue una manera muy, con muy, eso fue, o sea, realmente fue algo extremadamente increíble lo que sucedió en hacer esta unión para esta nueva aventura que nos vamos a aventar. ¿Dónde comenzamos? Con Jenny, ¿no? Sí, sí, ahí lo conocí yo con Jenny Rivera. Estábamos, yo trabajaba un poco más en la parte de la oficina. Con Gabriel Vázquez, todo lo conocen como Gabo, Ariel Rivas, lo conocen, este, mucha gente en la industria. Entonces ahí fue cuando empezamos a, nos conocimos por primera vez. Y de ahí fue como que ya se fueron yendo las cosas un poco. Pero volviendo al tema de lo que, de lo que estábamos hablando, definitivamente sí, lo mío es más enfocado en la música, más enfocado como, este, asesor de imagen, dentro de los proyectos, dentro de la misma compañía, nosotros y todo. Entonces ahí vamos, ahí vamos, este, creo que poco a poco, pero llevando una esencia fuerte para lo que queramos lograr. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuáles son esos proyectos que están en este momento cocinándose, Mercedes? Bueno, como toda productora tenemos una parrilla, bueno, primero en principal tengo que decir que conozco a Elia desde hace muchos años, de gran cineasta y es su esposo de nuestro país, Venezuela. Entonces ya son muchos años que nos conocemos. Entonces, me alegra verte. Que me pareció increíble, porque obviamente está en tu IMDb, Tamara, una película de Elia que hemos visto todos, que nos encanta. Claro, ay, me gustó de estar. Sí, 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 todo el mundo quiere trabajar con Elia y con su esposo. Por supuesto que sí, o sea. Bueno, y ahora tu hijo que también despegó, con unos cuantos proyectos alucinantes. No sé si alucinantes, pero despegó. No, no, queda todo en familia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando tu pregunta, toda productora tiene, digamos, una parrilla, como quien dice, entonces tenemos varios proyectos, unos están mucho más avanzados que otros. Los top dos son películas, de hecho tenemos asociación con Traviesos Films, que es la productora de George López, y cada quien tiene funciones diferentes. Entonces tenemos otra, que es La Chancla, otra película. Con Dani Trejo. Con Dani Trejo. Muy Dani Trejo el nombre, ¿no? Sí. La Chancla. La Chancla. Correcto. Entonces, bueno, esos son los que están ya mucho más avanzados. Mucho más avanzados. Proyectos más maduros. Sí, sí, prácticamente a punto. A punto de salir. Bueno, y todos los que vienen, porque este hombre es una cajita de ideas, ¿no? Sí, correcto. De sorpresas. Y, bueno, como siempre, nos acompañan nuestras panelistas, querida. Mariana López y Karina Vela. Volvimos, volvimos. Lil, gracias por regresar. Aceptar otra vez este reto. No nos pudimos despegar del micrófono. Nos quedaron pegadita. Son como siamesas, ¿no? Se las estoy quitando a María, se las estoy quitando. Están penetradas. Seré gotística. Y, por supuesto, la que no comparte micrófono con nadie, María Baena. Muchas gracias, gracias otra vez. La más calladita, pero la más mala de todas. La más calladita, la más mala. Eso totalmente. La que nos trae las cuotas inteligentes. Traigo el orden aquí, yo pongo el orden. Nos produce el programa. Exactamente. En cámaras, Oscar, mi querido Oscar. Oscar. Y, por supuesto, Elia Schneider, que nos trae el tema de hoy. Elia, comencemos con la materia. Es un tema fogoso. Bueno, voy a leer como siempre, porque para que no se me vaya ninguna de las ideas, siempre ustedes han sabido que tengo mala memoria y por eso leo. Vamos a hablar. Esto lo escribí un poco, basándome en la experiencia que yo he tenido con relación a las telenovelas, porque la discusión hoy está basado y centrado sobre todo en el género de la telenovela. A ver qué les parece a ustedes. En las telenovelas, las empleadas domésticas se vuelven millonarias. Hay incestos encubiertos, embarazos engañosos, chantajes, odio entre esposos, amantes ponzoñosas, resentimientos de clase, adulterios, consultas a santeros y brujos. En las telenovelas, los pobres pelean contra los ricos, los pobres son los buenos y al final terminan venciendo el mal, o sea, los ricos. La pobre se casa con el millonario de buen corazón y todo termina en eterna felicidad. En las telenovelas, abundan las escenas con mala edición, mala iluminación, sobreactuaciones, maquillaje exagerado, situaciones absurdas, diálogos sin estructura. En la telenovela, una mujer de la alta sociedad puede clonarse de un día para otro y renacer en el cuerpo de una sirvienta o una mujer de ocasión sin ningún problema. En la telenovela, no existe el dominio de la estructura literaria ni la construcción de los personajes en forma humana. En la telenovela, los diálogos entre los personajes no son verosímiles ni acertados y las bajezas humanas no se describen ni con maestría ni con realismo. En la telenovela, se ahonda en lo vacío, frívolo, futil e insustancial. La telenovela es un género que existe en la televisión para dar oportunidad a los comerciantes para vender sus productos. Se distancia del arte en todos los sentidos, desdeñando sus valores y fundamentos y representa una desgracia monumental para las artes escénicas. Se abre aquí... ¿Por qué le preguntan a Elia Schneider? Se abre aquí la discusión y el debate de ideas para que el que desea rebatir estos argumentos, lo haga. Bueno, muchas gracias, esto fue Stop, ahí. Ustedes siguen con otra programación, aquí no hay nada que decir. Una desgracia monumental. Es correcto, es una desgracia monumental para las artes escénicas en todo sentido. Pero, digamos, 99.9% es cierto. Lo único que yo puedo rescatar de eso es que las novelas pueden ser un poco mal entendidas, misunderstood. Pero sí es cierto, todo eso que tú dices que abunda en lo frívolo, que tienen actuaciones exageradas, etc. Pero lo que sí siento que se relaciona con la vida real es que sí hay una constante lucha del bien contra el mal. Entonces está la protagonista que está pobre, porque siempre hay fuerzas tratando de impedir que ella llegue a su verdadero amor. Está las talías de las talías. Sí, 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 pero eso en la vida real existe. Si tú lo ves, si lo queremos ver desde un punto de vista, a lo punto de vista de Elia Schneider, un poco más intelectual y, bueno, con realmente formación. Cuando uno quiere lograr algo positivo en la vida, pues todas las fuerzas negativas tratan de impedir a que tú logres tu objetivo. Eso es lo único que yo puedo rescatar de las novelas. Entonces está la eterna lucha entre los dos protagonistas que realmente se aman, realmente quieren estar juntos, pero todo el mundo se mete. Entonces, bueno, la hacen pobre, la insultan, viene la mala, se casa con el otro. O sea, es la esencia que yo quisiera rescatar para reivindicar un poquito a las telenovelas. Pero todo lo demás que dice Elia es una de las cosas. El problema es que se desfigura la realidad, porque en la realidad nunca somos ni pobres ni ricos, somos buenos ni malos, somos de todo un poco. Y el entender una historia y ponerla en una situación tan amplia como la telenovela hace que tú también tienen como un aspecto educativo también en el público, la influencia que tiene esto en el público. Totalmente. Que es totalmente dañina a ese nivel. ¿Por qué? Porque desde tú pequeño, desde muy pequeño, tú ves esos mensajes y tú dices, bueno, cuando... Y hay personas que inclusive los van formando psicológicamente y emocionalmente. Total. Y cuando llegas a grande, o sea, tú empiezas a formar y a pensar en un matrimonio, por ejemplo, en que te vas a casar de blanco y de repente va a venir alguien y te va a rescatar. Y ese tipo de cosas que son parte de todo el cotidianismo de las personas que funcionan en todos los países latinoamericanos, por lo menos. Bueno, yo creo que principalmente es un negocio y empiezan las historias a nivel local y empiezan a ser novelas que no son libros, son novelas, son historias. Y las empiezan a poner, depende de la cultura de cada país, y cada quien empieza a hacer sus novelas a su manera. Empieza a crecer, como sigue creciendo hoy día todos los sistemas de comunicación y empiezan a hacerse internacionales. Después empiezan a hacer mundiales, entonces empieza a pasar una mezcla de culturas y de ideas, entonces se vuelve un despapalle. Entonces, a la hora que dices, bueno, es que en Colombia es así, no, pero en México es así, pero estaba para Rusia. Entonces, se empiezan a hacer muchas cosas. Y yo he estado en la parte de producción y yo he escuchado cuando dicen, no, es que el rating va más con ese personaje. Invéntale algo. ¿Por qué? Porque mañana sale al aire. Así se hace. Entonces, a la hora que dicen, vamos a crecer ese personaje, no tiene estructuración porque no tienen tiempo. Y se vuelve el tiempo y la televisión, por eso no es un arte, porque se hace conforme a los ratings y se hace inmediatamente, sin colchón. Se hacen muchas producciones y por eso es que a la hora que la ves desde afuera, con un poquito de inteligencia, de frialdad, te das cuenta que están muy mal hechas. Es más un negocio, digamos que la televisión nace más como un medio de entretenimiento y negocio. Completamente. Bueno, vamos a hablar que la novela tiene como ese género en todo el mundo. Vamos a decir que el clon, por ejemplo, se hizo de esa manera también. Una novela como el clon, que tenía todo el writing del mundo. Sin embargo, hoy en día se está demostrando con la serie de televisión, por ejemplo, Breaking Bad, por ejemplo, que sí hay un nivel artístico. O sea, que sí existe la posibilidad de que la televisión tenga ese nivel con las series de televisión. Claro, pero viene como del cine, viene una copia como de podemos hacer cine en capítulos, en lugar de ponerla de una o dos horas. Y hay estructura, y hay personajes, y hay personajes tridimensionales, y hay situaciones que son relacionadas. Hasta las cámaras, iluminación, ya todo cambia. Es tipo cine, solo que está cortado y dividido. Creo que todas han hecho aquí novela, entonces saben que es muy rápido, la iluminación es plana, no buscan algo diferente. Y cuando lo buscan y tratan de poner un poquito de estructura y de argumentos, sin importarles los ratings, son grandes historias, pero son muy pocas. Sí, bueno, yo no conozco ninguna grande. Yo contando, ¿cuál? Yo contando mi historia. A mí me encanta. Yo contando mi historia. Yo soy la pensora número uno de esa novela. Contando mi historia. Está bien la idea, pero de verdad. La de Colombia, la de Colombia. La de Colombia, está bien la idea. ¿Cómo se llama el autor de esa novela? Gaitán. Gaitán. O sea, puede ser que tenga una buena idea, pero eso no quiere decir que una vez que te meten y te enchufan los capítulos, como él dice, y te matan a los personajes, y tú dices, bueno, al día siguiente, clonas al otro, o de repente tú ves a todo el mundo peinado. ¿Qué es lo bueno de Betty la Fea? Oye, que por lo menos es fea. Que estaba la fea. Sí, porque los remakes que hicieron de Betty la Fea era más bonita que fea. O sea, le ponían unas gafas y decías fea. Esto por lo menos se veía fea. Bueno, pero por eso estamos hablando de que el maquillaje, de que todo lo que implica la novela, 30 escenas, o sea, grabar 30 escenas en un día. O sea, lo que implica el estrés, no solamente para el equipo de producción, para el actor, para el escritor, que no tiene, no les interesa para nada ningún tipo de nivel ni de dimensión, ni de nada de eso. Es sacar y sacar y sacar. El valor artístico se distorsiona por completo. Sí, porque ni siquiera lo hubo nunca en la concepción. Y que artistas, por ejemplo, al menos yo soy de México, y artistas reconocidos como Gael García, Ana Claudia Talancón, que han estado en películas, que han estado nominadas a Óscares, lo han dicho, que se han salido de trabajar de las telenovelas precisamente porque tienen que grabar 15 escenas en un solo día. No les permite. No, 15 es poquito. No les permite profundizar y entrar al personaje como debería, y prefieren hacer películas o prefieren hacer series, prefieren hacer otras cosas. Yo en mi experiencia soy mexicana, yo crecí en un país donde era dominado por Televisa y TV Azteca. Se veían telenovelas desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo desde niña tenía la inquietud de ser actriz, pero solo de ver el trabajo de las telenovelas, yo decía, es que yo no quiero hacer eso. Porque yo empecé en el teatro de niña de adolescente, y yo decía, es que yo no quiero hacer eso. Y me fui por otra carrera. ¿Cómo se puede distorsionar el punto de vista de un artista en un país en el que solo se promueven las telenovelas, al grado de que yo tuve que hacer otra carrera? Porque yo no quería hacer eso. Fue hasta que vine a Estados Unidos, que empecé a ver otro tipo de teatro, otro tipo de programación, que empecé a hacer otras cosas. Pero también tiene que ver con los tiempos, porque justo ahora en estos tiempos estamos viviendo todo lo de los nuevos networks, que nos permiten que nosotros accedamos a esa programación cuando queramos y elegimos. Digamos que en la época anterior teníamos esos canales y solo nos llegaba la televisión a ciertos horarios, además. Yo de repente lo veía que era muy monopolizado, era demasiadamente monopolizado, solamente había una estructura, había una madera, y era solamente una puerta donde podías entrar y donde podías salir. Definitivamente yo no soy actor, tengo alrededor de mí muchos actores y productores, pero me he dado cuenta principalmente que se vuelve el actor como demasiadamente de plástico, como que no tienes esencia, no le dan como un sentido. Pero llegaba el momento definitivamente en el cual decías tú, como en la novela de, no recuerdo exactamente si es Mariela del Barrio o María Mercedes, que Itati Cantoral se come a la protagonista de una manera increíble y eso trascendió a un nivel importante. A veces es como tú vas de una manera o llevas la estructura de una forma, pero en realidad a veces el público o el personaje te sobrepasa a la dimensión de lo que puede ser la película. Hay una cosa interesante ahí que es una de las cosas que uno se tiene que preguntar. Uno dice, bueno, ok, todo lo que estamos hablando y que es terrible, o sea, para el actor es terrible que te pongan 30 escenas y una cámara aquí pegada en donde tú tienes que concentrarte en cómo generar una emoción sin acción. O sea, es terrible porque te empiezas a, ¿cómo se llama?, a acostumbrar a mentir, a abusar trucos, a abusar clichés. Y esa es la única forma porque no te permiten agarrar el vaso porque la cámara la tienes aquí, no te puedes mover. Bueno, ya hay cambios. Te tengo que interrumpir. Bueno, ok, está bien. Ya hay cambios. No mucho, no mucho. Pero hay. Sí, entonces, no se puede hablar nada más de lo malo, sino también ha habido algo bueno porque hay gente que quiere cambiar, es todo lo que todos vemos y sabemos desde hace muchos años. Mi amiga Giselle González, una productora muy exitosa, hizo la novela Caer en Tentación y ahí se hizo memoria, toda la novela. Entonces, le das un reto al actor de que realmente actúen y tengan una historia que no se cambió, no importó el rating. Se siguió una historia con un script, con una buena dirección, se buscó un director de iluminación. Entonces, todo eso dices, bueno, fue una entre tantas que hacen. Sí, en México lo que… Perdón. Sin tetas no hay paraíso. A mí me pareció fabulosa de Gustavo Bolívar. En México, por ejemplo, la transición que se empezó a ver en las telenovelas fue a través de… Tevía Azteca empezó la competencia de Televisa, empezó a meter telenovelas como Mirada de Mujer, como Nada Personal, que empezaron a tocar temas ya más realistas. ¿Sabes quién hizo eso? Lo hizo el ex socio del señor Azcárrez, que fue Víctor Hugo Farril, al separarse, se fue a Azteca, y empezó con las novelas porque fue el creador realmente de las novelas. Sí, sin embargo, el sistema te come. O sea, empieza con una intención, pero la realidad es que la supervivencia, para que sobreviva una telenovela, y yo creo, o sea, en México, por ejemplo, se hacen cierto tipo de telenovelas, tal vez ya está cambiando, ya no soy consciente de lo que se hace ahorita, pero yo crecí viendo novelas, y es, la verdad, es como dice él ya, una desgracia nacional, porque es como tu escuela de actuación, ¿no? Pero fíjate que ahora… Creces viendo eso y piensas que sí es actuar. Hubo dos programas, hay dos programas que se llaman La Rosa de Guadalupe, y como es el dicho, yo fui invitado a actuar en una hace poco, y me sorprendieron que todo es memoria también, y son puros jóvenes apoyados con los viejos, y realmente parece una escuela, porque los jóvenes actúan cada vez mejor, porque son sus plataformas para que agarren… Uy, pero yo he visto esos programas, pero estoy en desacuerdo. Pero es como una escuela, es como una escuela. Pero una mala escuela. No. Pero si la oportunidad de llegar, porque te lo digo que yo tengo, hay un programa que se llama Tu Voz Estéreo en Colombia, y cuando yo recién empecé, o sea, apenas estaba yendo a la escuela de actuación, y me empezaron a salir esos trabajos. Primero, era una ingresa de dinero, segundo, fue la primera vez que yo pude ver una cámara, ver un set, tener el sonido, tener la dirección. Entonces, te permite entender, por lo menos, ya que si tú te quieres quedar ahí para toda la vida, y cogerla como tu escuela, bueno. No, y mírala de esta manera. Pero antes de llegar a un set real de una película, yo creo que sí es importante que uno… ¿Por qué tiene que… Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Es que no se hicieron. ¿Por qué la escuela nunca te va a enseñar eso? ¿A qué escuela tú has ido en donde haya un director real, una cámara real? Pero ¿por qué tengo que aprender de esa manera? Yo decido aprender de otras maneras. No me interesa aprender eso. No es una mayoría. No es tan interés. No es una mayoría. Sí. Entonces, lo que dice una empresa, dice, hago estos dos shows a manera de que crezcan mis actores. Y de repente, Estados Unidos los compra. Y son el número uno y el número dos de Estados Unidos. No es culpa de Televisa. Televisa no los hizo con ese propósito. No, yo sí creo que es culpa de Televisa. No, yo no creo. Pero el consumismo es el que manda. Porque si le haces algo muy bueno, como cara en tentación, lo metes aquí y aquí le quitan. Córtale ahí porque corta la caja, corta la caja, las palabras. Yo creo que Televisa sí también tiene la culpa. O sea, yo creo que el hecho de que lo compre no quiere decir que tú lo tengas que hacer. O sea, si yo tengo el mando de un canal de televisión, yo puedo decidir lo que yo hago en ese canal de televisión. Yo puedo cambiar el mundo con ese canal de televisión. Yo puedo tomar unas decisiones totalmente contrarias a todo eso que estamos diciendo. Yo puedo tomar la decisión de que de repente en vez de 32 escenas en un día, se filmen 5. Y con la calidad que yo quiero. Pero ya no es negocio. Bueno, está bien, está bien. No es un negocio que yo me voy a poder volver millonario. Pero sí es un negocio que yo puedo mantener hasta cierto nivel. Donde yo puedo a lo mejor necesito un mínimo de meterse en ese tipo de juegos. O sea, hacerlo lo mínimo posible para hacer el menor daño posible y tratar siempre de buscar la excelencia. Yo no creo que simplemente jugar el juego. No me parece. O sea, me parece poco ético. Sí, pero en otra escala, por ejemplo, Netflix, que le está dando la oportunidad a las series, que ha hecho series increíbles. Netflix tenía hace poco Sense8 y después de dos temporadas canceló la serie y dijo lo que me importa es el dinero. Que sí hay posibilidad de hacer una serie de calidad en donde tú tienes un rating altísimo. O sea, Breaking Bad, con todos los defectos que tú quieras, pero Breaking Bad está muy bien casteada. Las historias están muy bien contadas. La dirección está muy bien. O sea, hay muchos puntos muy positivos. Y tú dices, oye, pero ¿por qué entonces cuando tú le das verdad a los personajes se venden y hasta se venden más que cuando tú le das Marimar o le das un Mariacón? Que ahora televisa y te veas que van de bajada precisamente por estas series. La televisión es un arte no lo es. Es un negocio. Y dices, to break the rules, you need to know the rules. Bueno, pero hay series que yo las considero como arte, por ejemplo, Game of Thrones, en lo que Breaking Bad, Mad Men. Pero ve los presupuestos. Yo siento que ya no viene descendiente de la telenovela. Viene más de una manera más cinematográfica. Cinematográfica. Con una estructura mucho más enfocada al cine. Definitivamente no podemos comparar ni podemos poner en un nivel la trilogía de Thalía con la trilogía de Game of Thrones. Correcto. O sea, simplemente desde el hecho, como te lo vuelvo a repetir, no soy del espectro, a lo mejor de todos ustedes soy, a lo mejor menos sabe de todo esto. Pero sí de algo sí les puedo estar seguro que siempre estoy como muy informado de lo que pasa en la industria, tanto musical como en el cine. Principalmente porque tengo un gran amigo como Félix Córdoba. Pero definitivamente yo siento que no hay un punto de comparación, de ninguna manera. Volviendo a lo que estábamos hablando de la novela, la novela yo también siento que se volvió muy basura. O sea, muy basura en el aspecto de que estás principalmente, yo vengo de México, a lo mejor yo no venía de una familia como que súper de dinero, ni mucho menos. Clase media baja o clase media alta, ¿no? Como dijo ella, realmente todos estamos como en una dualidad, no somos ni ricos, no somos ni pobres. Pero yo creo que al final de cuentas de todo esto es darnos cuenta realmente. El mensaje que quieren hacer es que uno viva de un sueño. Y el sueño no existe porque al final de cuentas tú sales de ahí y es un monopolio controlado por ejecutivos, por dinero, por muchas maneras. Que a menos de que estés allá arriba es para que puedas entrar. Yo lo pasé, yo lo viví como cantante, entonces, y dentro de la música estoy hablando, eso se maneja exactamente en cualquier parte, ya sea como actor o como cantante. Entonces tienes que buscar en otros lados. Porque dices tú, bueno, aquí si yo no tengo la plata, yo nunca voy a ser cantante. Si yo no tengo la plata, nunca voy a figurar en un buen grupo. Si aquí en ese tiempo estaban muchísimos grupos de vocal coreográfico, no voy a mencionar nombres porque no quiero entrar dentro de ese tema. Pero siempre era mucho por ese lado. ¡No, frecuente! Y siento que es exactamente lo mismo en las novelas. La clásica chavita, ojo de colores. Bueno, pero es que pasé exactamente igual con el monopolio de Disney. O sea, que es Disney, sino otra telenovela en donde nos pintan el cuento de princesas y donde el príncipe va a venir y nos va a rescatar. Entonces Disney inventó caricaturas y los otros inventaron novelas. Las historias de Disney es lo que te venden externamente el cuento de la telenovela, pero si tú los ves de adulto, tienen mensajes muy profundos, muy espirituales, muy poderosos. Sí, pero que también han trastornado la mente de los niños para... No, yo crecí viendo Disney y no me siento trastornada mentalmente. Pues yo te sigo esperando mi príncipe azul. Pero también crecí estar viendo Televisa. No, Walt Disney era un genio y su equipo todo era un genio. Las historias de Walt Disney son princesas, son... Pero vemos historias como la del Rey León, por ejemplo. La historia del Rey León tiene mensajes muy profundos. Sí, pero las expectativas son superficiales. Aquí yo soy muy probada con ella porque si se dan cuenta en cada... En cada historia de Disney, o se muere el papá, o están huérfanas, o no lo sienten. Muy rudo, la cenicienta, la blanquilla de nieves, la querían matar. No, pero eso pasa. No, y después de que se casan. Pero no siempre, no toda la historia. ¿Y qué pasa? Y cuando te casaste, ¿fuiste ya feliz por el resto de tu vida? No, pero... No, pero no te empieza el problema. Vamos a hacer un pequeño desglose porque no hay tiempo. La cenicienta que todo el mundo dice, bueno, el príncipe la rescató. No, no, el príncipe no la rescató, la rescató su fe, su fe en algo más allá. Ella siguió creyendo en su sueño, ella siguió creyendo en lo que quería. Y por eso le vino el rollo de que le viene una hada madrina, ese simboliza el universo que también la está ayudando para llegar ahí. Entonces, bueno, te lo cuentan de esa manera para que tú puedas entenderlo, ¿me entiendes? Pero no es el cuento de la princesa que no sé qué la rescató. Ella se rescató. Y si estamos hablando... Y así son todas las princesas. Fue el amor el que la convierte en una princesa. Es otro rollo. Pero sería bien interesante hacerlo desde ese punto de vista. Pero es que también... Yo no sé si está dado, pero el análisis que hace me gusta mucho. Es que estás hablando con los niños. Pero niños son muy inteligentes. Estás hablando con los niños. Entonces, ¿cómo se lo cuentas? También la historia de la bella durmiente. La bella durmiente nace reina. La quiere matar la bruja porque sabe que ella va a cambiar el mundo, lo que sea, cuando sea grande. Se la llevan, la esconden. Ella vive escondida. Y entonces, una vez que ella ya es grandecita, su luz fue la que la delata con la bruja. Que ve que la luz está por allá. Bueno, hay que atacar eso. Ahora, yo tengo que decir algo. La envuelve en un sueño. Es que tienes que verlo de adulto para que te hagas eso. Ni nací pobrecita tirada en la calle, ni nací en la hija tampoco. No, pero mi amor, tienes que verlo. Ahora, si nos vamos a un término más general. Tienes que ver el trasfondo. Si nos vamos a un término más general. Tienes que ver el trasfondo del arte. Estamos diciendo que el arte es la habilidad creativa, crear, imaginar y mover emocionalmente a la gente. Si las caricaturas de Disney, como el Rey León, que yo la tengo muy grabada en mi mente, me movió. Y por primera vez entendí que posiblemente mi padre podía morir en algún punto de mi vida como niña. Fue algo que me movió y me hizo consciente de algo. Entonces, yo pienso que el arte en el Rey León sí hizo algo a mi niña de 10 años. Sí me movió y me tocó y me cambió. Entonces, logró un objetivo también. No está del todo. Sí, es mucho más profundo. Pero también es una máquina de hacer dinero. Sí, yo siento que no creo que todas las personas van evolucionando a medida que lo necesitan. Por eso es que hace dinero. Por el tremendo alcance emocional que tiene entre niños y adultos. Pero esa es la estrategia. Bueno, yo creo que se puede ver desde varios puntos de vista. Ella lo ve desde ese punto espiritual. Tú lo puedes analizar, Mercedes, de otro punto de vista totalmente comercial. Es comercial en donde ella, por ejemplo, dice, se utilizan ese tipo de cosas para poder manipularte. Y este también es válido. Claro, pero yo cuando veo las historias de Disney de adulta, yo digo, no puedo creer lo fuerte que era este tipo. Esto es otro rollo completamente. Una cosa es verlo de niño, donde tú te quedas en el cuento de que es la princesa, no sé qué. Pero cuando lo ves de adulto y entiendes el lenguaje y entiendes el trasfondo de todas las personas, incluso Moana. Es una historia increíble. Es una historia increíble. Entonces, Disney es tan genio que atrapa a todo el público, desde los niños hasta adultos. Por eso es una máquina de hacer dinero. Bueno, a mí en lo personal me encantan las películas de Disney. Crecí viéndolas y me gustan. Así yo puedo estar de acuerdo. Alice en el País de la Maravilla es una locura. Pero algo innegable es que Disney, tanto como la televisión, las novelas, es algo que ha ido cambiando. Y ya las historias que veíamos antes no son las mismas que están haciendo ahorita. Ha evolucionado. No estoy de acuerdo. Pues ya se murió. Es muy diferente de lo que estamos haciendo ahora. O sea, estaba buscando el amor de la hermana. No el amor de un hombre. Ya no es de una manera de interpretar. Exacto, ya no son las mismas historias. Claro, definitivamente. Porque en cierta manera. Ponen mujeres guerreras. Porque Mulan era una guerrera. Por eso, eso es lo que estamos haciendo. Va evolucionando. Brave era otra guerrera. Brave, exacto. Va evolucionando hacia lo que estamos viviendo ahora. Se nota que soy fan de bien. No, no, sí. Pero vamos a... Mira, como dices, ¿qué estás hablando? Créeme, es que lo que estás hablando... ¿Cuánto te pagan? De lo que es Brave, lo que es Mulan, lo que es Beauty and the Beast, lo que es La Cenicienta, son muy similares a las dos últimas que mencioné y son muy similares a las últimas, las primeras que mencioné. ¿Cuáles son las que tienen más alcance hacia los niños y las que tuvieron más fuerza? Las que tienen una onda fairy tale, que eso es más de que la luchadora, la que sí puede. Claro que siempre nos vamos a ir viados, guiados por lo que es la onda, la telenovela, porque eso es lo que nos meten desde chiquillos, desde chamacos, y eso es lo cual tú vas enfocándote. Pero mientras más acceso tenemos a otras cosas, como decía Julián, ahora con el internet hay acceso a muchísimas cosas. ¿Ya no ves televisión? No, porque de pronto ya tienes más opciones y ya dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí? No, ¿qué es lo que tengo a la mano, sino qué es lo que yo quiero ver? Y por eso esas compañías poco a poco se están destruyendo entre ellos mismos, porque ahora dicen, ¿cómo le hago para conquistar a los niños? Para sobrevivir. Para sobrevivir, ¿y cómo le hago? Es que te hubieras preparado, ¿me entiendes? Porque la realidad es que las telenovelas es algo que ya está cayendo, al menos en México ya está cayendo. Pero Jesús cree que la verdad. Ya cayó, ya cayó, pero hay una transición que es muy interesante con lo que ella empezó, que es la telenovela ya tenía su mercado y todo, se empieza a difuminar el mercado porque ya no hay continuidad, y empieza la gente de cine, la gente de cine empieza a meter mano y se ponen las series. Entonces las series funcionaron en televisión y después se dieron cuenta que es ilimitado, porque las plataformas también funcionan. Entonces empezó a tener otro resultado, entonces la televisión sabe en eso y disminuyeron el presupuesto de novelas porque están yéndose para las series. Y a veces 13 o 14. Yo pienso que mientras haya historias en los que la gente se identifique más con la historia y con los personajes, va a tener éxito, por ejemplo, porque no es nada más que sea el cine y tengan más dinero, es la historia que están vendiendo, por ejemplo, The Mad Men, habla sobre lo que es ser mujer en los 50, cómo se desarrollan, cosas que todavía están pasando en la actualidad, en Game of Thrones, lo que es ser un hombre de corta estatura en aquellos años y lo que es ser ahora. Entonces eso, la gente se identifica, son mensajes más relevantes, más contemporáneos. Más que solo entretenimiento porque te entretienes, pero al final también piensas y te identificas más con esa situación. Y son una parte pregrabadas, entonces se graba todo antes y no hay oportunidad como una novela de que al día siguiente cambien la historia, en todo caso. Pero sí han ido cambiando, por ejemplo, en Game of Thrones hubo personajes que en los libros morían y como tenían tanto rating, no los mataron. Pero después, en siguientes temporadas. Sí, en siguientes temporadas, exacto. Hay como más tiempo. Tienen más tiempo para ajustar. Tienen dos años para ajustar, por lo menos. Yo creo que este negocio y en todos los ángulos que quieras ver, es cómo contamos la historia. Porque, descríbeme Forrest Gump de una manera simple. Un tipo con retraso mental que tenía muchas ganas de hacer cosas. ¿Y qué puede ser? Esa es una gran historia. Claro, como la contó James Cameron, fue una gran historia. Social Network. Exacto. Es una película boba, superficial, y el director la llevó en la oscuridad. Es como contamos la historia, y luego la gente que te ayuda a contar la historia de esa manera, y luego metes a buenos actores, entonces todo es un caminito. Pero si la historia no está bien contada, nunca va a ser buena. Eso es lo que iba a mencionar en cuanto a los actores, también la historia, aparte de ser una buena historia, el contar con buenos actores, por ejemplo, yo, volviendo, yo tengo muchos años de no ver telenovelas porque me vine a los Estados Unidos, pero a mí, yo tengo muy grabada, y algún día espero poder trabajar con una señora como Diana Bracho, porque esa señora, cuando yo la vi trabajando en Cadenas de Amargura, para mí cambió mi perspectiva sobre las telenovelas, sobre la actuación, y sobre si quería ser actriz o no, porque solamente el performance de ella es lo que recuerdo de esa telenovela. Lo que hizo, el trabajo, fue genial, y es lo que estamos diciendo, pero la telenovela no contribuyó en mucho, pero la actuación de ella a mí me marcó. Entonces, los actores también tienen mucho que ver en el trabajo. Pero hay películas que son unos novelones, así hay peligrosa, que el cine también tiene momentos en que nació, el cine sí que nació de manera artística, digamos que su concepción fue eso. Bueno, no, el origen de todo esto, no vayamos a olvidarnos, que es el teatro, y el teatro tiene todo un origen de dos mil años antes, y después de ahí se desarrolla el cine. Y en el teatro también habían princesas que la salvaba el príncipe. Ok, pero... Depende de cuál teatro. No sé, mira, cuando tú analizas, por ejemplo, el teatro griego, no hay nada más dark que el teatro griego. Es que era todo más épico, ¿no? O Shakespeare, o Ibsen, Strindberg, Chekhov. O sea, tremendo, tremenda la negritud que hay, o sea, emocional, ¿no? ¿Te gusta el teatro? No, me gusta mucho, claro. El teatro es la columna vertebral para mí de cualquier actor y de cualquier persona que quiera dedicarse a las artes escénicas a algún nivel. Bueno, Chekhov. O sea, todo el mundo debería entender eso. O sea, no es que... Ay, no, yo me voy a dedicar a la producción de televisión. Ah, no, pero espérate, la producción de televisión tiene todo un origen y tiene toda una cadena de cosas que tú tienes que dominar para saber de qué se trata todo esto, ¿no? No lo puedes cortar así. Elia, por ejemplo, ahora que mencionas a Shakespeare, sus historias sí tienen mucho la base de los buenos y los malos y, sin embargo, sus historias se siguen contando hasta hoy en día. Villanos y héroes. Villanos y héroes, exactamente. Y siguen. ¿Podrías relacionarte con una relación? No, pero cuando tú, cuando vemos una obra de Shakespeare, entendemos que independientemente de que son villanos y héroes, por la importancia que tenían en ese momento los reyes, por ejemplo, que eran emisarios de Dios, etcétera, todo eso tiene que ver con todo eso, pues es normal que esa haya sido la plataforma que Shakespeare utilizó para expresarse. Pero cuando tú te metes adentro de cada uno de esos personajes, son absolutamente tridimensionales. Son buenos y malos. O sea, no puedes decir exactamente que uno es bueno o uno es malo. Tienen muchas cosas muy dark cada uno de ellos. Que después, por supuesto, se asienta de una forma definitiva con Chekhov, con Ibsen y con Strindberg, que son como un poco la columna vertebral de la próxima etapa que sigue. Pero yo pienso que todos esos autores eran tridimensionales, inclusive los griegos. ¿Qué pasó? Que bueno, en un momento dado perdimos eso con la televisión. En la telenovela, por ejemplo, se vio absolutamente, o sea, es una desgracia, como dicen, porque se perdió todo, se perdió todos los valores, se perdió todo el origen. Pero pues ya, como ya se están empezando a reivindicar con las series, ¿no? Con estas que estamos hablando. Bueno, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, sí, con la televisión americana y con Europa y algunas cosas interesantes que se están haciendo. Dame el ejemplo latinoamericano. Creo que Brasil puede ser que se distingue un poquito más. Dame ejemplos concretos, concretos. Betty la Fea para mí no es ningún ejemplo. En su momento lo fue, pero estamos hablando de más de 20 años atrás, en el que él rompió todos los esquemas de la telenovela hasta ese momento. La clava Isaura, dices tú, en Brasil. No, 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 me refiero a las telenovelas brasileñas. Bueno, la clava Isaura, por ejemplo, que marcó una pauta. Bueno, sí, ¿sabes qué? Marcó una pauta hasta cierto punto, porque, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que había como un poco más de verdad, las actrices no aparecían tan maquilladas. Más, de repente, aquí en Marí, ¿cuánto? Marí más. Cualquiera de Marí más. Cualquiera de Marí más. Cualquiera de Marí más. Ya van, no, 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 no. Todas son Marías. Tú ves, por ejemplo, a una, o Topacio, o cualquiera de esas. Soraya es increíble. Tú ves, por ejemplo, al personaje que de repente se levanta y se levanta todo peinado, todo maquillado. Y tú dices, bueno, no, esas son las cosas que tú dices, bueno, por Dios, o sea, eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Venderle esa figura y esa imagen. Eso generó una desgracia para las artes escénicas también porque todas las actrices empezaron a entender que la forma de tú entrar, y sigue siendo hoy en día la realidad, es el actor se prepara. ¿Dónde se prepara el actor? En los botox, en los gimnasios, en los... Yo una vez por ahí leí, hay una escuela muy importante de televisión en México. ¡Qué la mención! ¡Qué la mención! Pues es el CEA. Y yo por ahí leí que una actriz dijo que hay un fondo para las operaciones plásticas, para las cirugías. Entonces, tienen un fondo, entonces tú vas y dices, oye, que no tengo este, me quiero operar. Bueno, porque ¿quién es el que aprueba en uno de esos canales los proyectos? Alguien que piensa de esa forma. Porque a él no le interesa, para nada, nada que tenga que ver con lo humano. Lo que le interesa es vender el producto, que venga el anunciante y diga, yo compro esta actriz porque tiene las tetas bien. Pero creo que el problema es mucho más profundo que eso, porque si eso pasa es porque la gente eso es lo que pide. No es exactamente lo que pide, porque a lo mejor si tú le das otra cosa, la gente se... Es que están acostumbradas a eso. Como lo vemos en las series, en las series no tenemos actrices operadas todo el tiempo. Quítale todas las operaciones y quítale todo eso y vas a ver que a lo mejor si le das solamente esas opciones, la gente va a empezar a decidir por esas opciones. Y volvemos al tema de que es como le cuentas la historia. Si no te quieres salir de las tetas, pues ok, pero si le quieres contar otra historia, pues se vale. Y los que lo han hecho les ha ido bien. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, los productores de televisión o los grandes productoras de televisión te dicen, no, a mí tráeme la de las tetas. O a mí tráeme la de la cirugía. Y el público está menospreciado por muchísimos años. La de 25 millones de followers en Instagram. Eso es correcto también. Pero en realidad el público también, porque por ejemplo, en el teatro, yo soy de Tijuana y en Tijuana casi no hay teatro. Y cuando la gente va al teatro es porque vienen los de las novelas. Porque quieren verlos a ellos. Bueno, pero no te olvides que eso genera en ti desde pequeño, en que tú lo ves en la televisión. Se te hace como familiar. La televisión es algo importante, se mete en tu vida y todo el mundo habla de eso. Entonces se vuelve algo muy importante y te van generando esa necesidad. Entonces, cuando tú, ¿qué pasa? Tú tienes esa figura y tienes esos followers y tienes todo eso. A mí no me interesa llevarte al programa porque sé que me van a seguir mucho más cuando te llevo con los followers. Es que la función final de la televisión por muchos años fue alienar a la gente, alienar el pueblo, decirle qué pensar en política, decirle qué pensar de la vida comercialmente. Yo no creo eso, yo creo que eso se generó por la venta de los productos. O sea, eso fue lo que hizo toda la política. Después la política se agarró, o que después lo agarraron los políticos. Claro, y ellos dijeron por medio de eso tenemos dominado al pueblo para que no se revele. Oye, ¿cómo hago yo para vender mi paquete de jabón con este actor? Este no me interesa, pero esta que tiene de repente esa figura y esa culota y esa cosa, ahí sí me interesa. Ahí sí me interesa meter mi producto. Sí. Claro, pero después. O sea, meter el producto y meterlo. Pero eso generó todo eso. No sé cómo es en México, pero en Colombia los dueños de los dos canales más importantes, RCN y Caracol, son los empresarios más grandes del país que venden cerveza y gaseosas y son los que manejan la política del país. Bueno, perfecto, entonces se metieron con la política. Siempre. Pero lo importante es que la política tiene que estar al servicio del comercio. Entonces eso es lo que te quiero decir. Tú haces leyes con relación. No, no tiene nada de malo. Somos empresarios nosotros también. Estamos fuera de la televisión. Pero hay empresarios y empresarios. Claro, pero también yo siento que... Hay diferentes tipos de empresarios. Sí, pero principalmente yo creo que aquí es más que nada pensar ya como la edad que tenemos y de la manera que estamos viendo las cosas, los puntos de vista yo creo que son muy preciosos de cada quien, pero al final de cuentas es como lo vamos a decir. Todo va vinculado con una cosa con otra, lo que es la política, lo que es el entretenimiento y al final de cuentas lo que queremos ver, reflejar, es manipular al pueblo. Y eso es lo que se ve. Y la manipulación tiene muchas consecuencias que van más allá de un canal de televisión. Después quieres cambiar completamente la estructura cuando tú lo hiciste. Actualmente, antiguamente nada más dependíamos de la tele. Pero en el pasado yo creo que más porque en el pasado estábamos verdaderamente manipulados. Siento que hasta hace poco es que empezamos porque tenemos acceso a más cosas. Sí, pero ahora estamos votando más, ahora la gente sale más a votar, tiene puntos de opinión diferentes porque podemos intercambiar opiniones. Sí, la consecuencia ya se convierte en un país tercermundista, un país que no puede estar nunca a un nivel alto cuando tendría todo para estarlo. Son consecuencias muy graves a mí me parece. ¿Qué pasa con los realities? Porque televisión está la novela, ¿en dónde quedan los realities? Yo sé que tú has hecho reality. Los realities es un choque, es un choque y es un... Un actriz. Es un guilty pleasure. Es muy difícil los reality shows porque trabajas con gente que no es profesional y te encuentras después con cada sorpresita que no haces nada más que perder el tiempo. No me gustan los realities. No me gustan. Bueno, es que es otro tipo de género que también se utiliza para un poco explotar y vender y manipular. Lo cierto es que el arte escénico ha sido totalmente infectado, intoxicado por todo esto y se ha perdido, se ha cortado todo ese origen que tenían realmente los fundamentos y lo importante del arte escénico. Se ha perdido con esa forma. Correcto. Y no dan nada. Pero vamos a lo mismo. Yo ahí ni estoy ni en contra ni a favor. Creo yo que es más que nada es una cultura. Es todos estos chavos que están en la nueva cultura pop, de pop culture, que es lo que se han enfocado en lo que viene siendo los reality shows. Ahorita todo es a base de followers, a base de esto. Ya no es tanto cuánto ganes, cuánto es... Tú lo que ganas es lo que tienes en redes sociales, es lo que tienes en tu Instagram, lo que tienes en Twitter. Eso, estas chicas con un buen publicista hicieron otro concepto. Nada que ver de lo que estábamos hablando en el principio. Es otra cosa completamente diferente. Otra cosa que no tiene nada que ver, esto es más, fue una cosa mediática. O sea, agarraron un buen publicista, la chica hizo lo que se le dijo, tiene una mamá que es extremadamente inteligente, tuvo puras mujeres. Y ambiciosa. Y dijo, vámonos de aquí, lo que yo no hice lo voy a hacer con ellas. Las chamacas las mentalizaron desde el principio para poder hacer eso. ¿Eso le quita bueno o se le quita malo? No lo sé, porque no es algo que yo mire. Pero definitivamente esto es más una cultura pop. Recordemos cómo era antes MTV. MTV era antes, eran videos. Videos de calidad de millones y millones de dólares por una producción. Empezaron a meter todo lo que vienen siendo los reality shows. De ahí se generó todo. Y se acabó. Se acabó, se murió. Ahorita nomás te queda que añoras el logotipo, porque lo demás ni te acuerdas. O sea, en realidad ni te recuerdas. Entonces, eso es lo que generó, lo que generó directamente la cultura pop. Fue donde empezaron a manejar todo eso. Bueno, está bien. Eso está visto desde el punto de vista, vamos a decir, así funcionan las cosas. Pero eso no termina acá. Porque yo digo, bueno, sí, está bien, funcionan así. Pero ¿quién dice que tiene que seguir funcionando así? No, definitivamente. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Los followers. Los followers. Es algo que no lo puedes parar. Es como un virus. Es un virus que no lo puedes parar. ¿Tiene la medicina? Permíteme la posibilidad de idealizar o de tener la esperanza de que sí. Ah, no, yo también. No, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Espero que se cambie. Y es más, voy a pelear todo lo que pueda para que cambie. Definitivamente. Creo que yo también, o sea, voy por ese lado. Por eso al principio lo dije, no estoy ni en contra ni a favor. Pero creo que nomás, o sea, verlo desde un punto de vista claro, es eso. Es la necesidad mediática que tienen los fans. Ahorita todos, ah, que el lipstick, oh, que cómo es. Todo el mundo se quiere mirar exactamente como ella, de una u otra forma. Y es todo falso. Por lo mismo. Es una gran falsedad. Porque fue lo que vinieron enseñando. Porque no hay nada ahí, ¿verdad? Desde las telenovelas. Claro, exacto. Desde todo, o sea, todo es un efecto colectivo. Si nos damos cuenta, es un efecto colectivo de una u otra manera. Sí, total. Vamos para donde mismo. Bueno, vamos, abrimos los ojos por una parte y nos volvemos estúpidos por otra parte. Bueno, vamos por ahora a las cápsulas de María Baena para que estos ánimos se calmen un momentito. Ok, bueno, les tengo dos pequeñas frases. Dice así, actuar es menos acerca de uno mismo y más acerca de lo que se trata de comunicar. Esto lo dijo Al Pacino. Y la otra que tengo es, la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Esto lo dijo Federico Fellini. Traté de encontrar por todos los medios una frase positiva acerca de la televisión. Nunca la encontré. Jamás. Lamentablemente. El último es, de verdad, algo verídico, algo que está pasando y cada día se va destrozando de una manera increíble. Bueno, entonces creemos la... Bueno, pero nadie va a defender algo de la telenovela y de todo esto. Nadie va a defender nada. Lo poco que pude rescatar el día de principio. Y yo también ya dije lo poco que pude rescatar. Yo voy a rescatar que pagó mi renta por algún periodo de tiempo. Yo diría que esa te diría lo mismo, Elia. Yo diría que siento que como seres humanos no tienen nada de malo los momentos de frivolidad en los momentos que queremos ver. Mira, yo te voy a decir algo positivo. Yo te voy a decir por momentos porque... O sea, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo positivo. O sea, que vale que yo haga arte por frivolidad y haga que todo lo que yo de repente me gaste, yo qué sé, 500 mil dólares en hacer una película independiente, barata. Este... Muy bien. Genia, ¿invitas a actores de teatro a defender telenovelas? No, las novelas, ok, ok, ok. Las novelas sí tienen algo positivo para todos. Ok, a ver. Que si no hubiera algo malo no podemos ver algo bueno. Exacto. Así funciona el dios y el universo, ¿no? Gracias a que existen podemos saber que es lo bueno y lo malo. Es... Yo sí, yo sí tengo un punto. Pero es algo bueno. Ya, ya lo mismo cuenta hace muchos años de que es lo malo. Yo tengo un punto a defender. Porque sigue creciendo gente, sigue agarrando gente que va en una novela, en qué porquería. Pero si no la ven no saben que es una porquería. En Latinoamérica la única fuente de verdad de ingreso es la telenovela. Entonces ese es otro factor por lo cual los actores se aferran a las telenovelas, porque es lo único que les permite vivir. Es muy poco el actor que no es especial. No, el cine en Latinoamérica. Ah, me importa. Félix me mira así como, ¿cómo que el cine no paga? No, y el que lo hace queda totalmente excluido. Excluido en el ostracismo. Y no lo llaman y no lo quieren. No lo quieren. Porque si tú buscas la verdad, eso va en contra de esa falsedad. Pero yo siento que llega el momento en que ahorita ya por la libertad que hay, siento que el actor tiene muchísima oportunidad de realmente tomar riesgos, de aventarse y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer de la manera como lo voy a hacer, como lo quiero trabajar. Tope donde tope, haga lo que haga, mínimo, pequeño, pero yo voy a hacer lo mejor. Pero no lo hacen. No, pero muchos que conocemos, yo muchos, no son muchos, algunos que conozco, creo que se han atrevido a hacer eso. Puedo decir lo de ella. Ella, lo poco que la tengo conociendo, creo que es una mujer que tiene esa garra y esa individualidad de hacer las cosas. Está Osvaldo de León, que también tengo poco a conocerlo. Es un tipo que es muy entregado en lo que hace, muy firme en lo que hace. Y hasta cierto punto, no puedo hablar más allá de lo que él quisiera decir o pudiera pensar, pero lo poco que lo conozco, me puedo fijar en eso. Está mi amigo Félix Córdoba, que en su momento fue actor y a veces lo sigue haciendo. Y veo que son muy aferrados y luchan por lo que, por, por conquistar otras, otros mercados, otras cosas. En nuevas plataformas, en nuevas opciones. Porque tienen la capacidad, tienen el talento. Ahorita el actor ya no memoriza. El actor ya no le importa eso. Ya es nomás con el ventado chicharito y no es el futbolista. Si no él costaba, ¿me entiendes? Entonces son, son, son cosas que de repente sí te da como coraje. Yo no soy actor. Yo no soy productor. Yo soy más, estoy más enfocado en lo musical. Pero dentro de la música también, los cantantes ya no interpretan. Entonces tú para ser un gran cantante, no tienes que tener una gran voz con que interpretes de una manera, una Rocio Durcan. Muchas artistas que podíamos mencionar, que eso a lo mejor lo hablaríamos en otro programa, pero definitivamente es a lo que voy. El actor que memoriza, el actor que se entrega, es como un cantante que interpreta. Es exactamente lo mismo. Yo pienso que ya es una decisión bastante individual. Y siempre he dicho que parte desde el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué tú haces las cosas? Y ser muy sincero contigo mismo. ¿Por qué yo quiero ser actriz? O actor, o cineasta, o... ¿Por qué quieres ser actriz? Porque yo, porque yo amo las artes, amo interpretar, amo contar historias. Verdaderamente lo amo. Y porque lo amo tanto, sacrifiqué mucho mi carrera. Yo me metí a estudiar cinco años antes de hacer mi primer casting. O sea, en vez de meterme allá a trabajar en novelas. Nunca, no lo hice en Venezuela. Entonces yo he sido bastante fiel en ese sentido a mis convicciones. Entonces, ahora, el otro día conocimos a un actor, entre comillas, que lo único que le interesa es la noticia. Entonces, bueno, si te interesa la noticia, haz un reality, haz una novela. Y eso es válido también. A él no le interesan tres pepinos el arte. Él lo que quiere es ganar plata, está en la alfombra roja y le toman la foto. Eso te lo acepto, pero hasta qué punto el arte, y estamos hablando de los principios del arte, no se va deformando de esa manera. Esta es una profesión donde mucha gente se une para hacer carrera, que no tiene nada que ver con lo artístico. Y que utiliza esto y explota esto con la idea de hacer una carrera o de vender un producto. Entonces, hasta qué punto yo puedo decir simplemente, bueno, que haga lo que quiera, porque total, ese es su problema. Yo no soy así, pero yo digo, oye, será buena idea no confrontarlo, dejarlo simplemente que lo haga. Hacer ese tipo de juego al juego. No, das tu punto de vista, sigues haciendo. Tú eres una rebelde, siempre lo has sido. Elia Shnaya ha sido la más rebelde de todas, y ha tenido éxito. O sea, nadie te ha podido parar. Tú sacas tus producciones, valga madre lo que digan. Entonces, si tú te quieres conectar con eso, bien. Puedes dar tu punto de vista, el que se quiera unir se une, pero siempre va a haber un grupo de rezagados, como la minoría, yo considero que somos. Y de repente esa minoría hace un gran impacto, donde la gente al fin entienda, oye, esto que estamos haciendo no está caminando, mira cómo estamos distorsionando todo. Simplemente seguir haciendo lo que uno hace con convicción, no dejarte podrir, no dejarte invadir por estas cosas. Y eso significa un gran sacrificio. ¿Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio? Porque, como tú dijiste, en Latinoamérica, ¿cómo sobrevivimos? Bueno, haciendo novelas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago una novela por dinero y después me lanzo? No sé, eso ya es algo de cada quien. Que a muchos les ha funcionado, porque hay en este momento muchos actores latinoamericanos que lo están haciendo aquí y empezaron sus inicios en novela. ¿Por qué? Pero lo tenían por un tema económico y hacer nombre. Sí, pero ellos siguen y trascienden por una simple razón, porque realmente aman lo que están haciendo. Les dan la oportunidad de un actor y tienen esas ganas de salir adelante. Es exactamente lo que estamos hablando. ¿Estás seguro de eso? Yo creo, en mi forma de pensar, creo que cada quien tiene una manera de pensar. ¿Tú crees que ellos aman lo que quieren? Yo siento que muchos de los actores... La verdad, aman el arte. Hablo yo, un ejemplo, puedo hablar por... No la conozco personalmente, no tengo el gusto, pero creo que una de las actrices importantes de México, de muchas formas, es que hay del Castillo, que realmente ha hecho muchas cosas en las cuales, independientemente de lo que ha hecho últimamente, como siempre ha querido hacer algo diferente. Algo diferente. De una u otra manera ha hecho algo diferente. Y no se ha prestado a ser el centro de atención como lo han hecho otras actrices. Pero que también vemos que se tuvo que venir a Estados Unidos para empezar a hacer algo diferente. Lo que estábamos hablando. Exactamente. Si no sigues en el mismo monopolio, sigues en la misma situación. No, porque ella creció en novelas y desde siendo una niña ha hecho novelas. Y su padre también es un gran actor. Su papá tiene un gran actor más. Y aquí tampoco es que haya hecho el crossover a películas artísticas, porque aquí lo que ha hecho también han sido series. No, claro, pero al final de cuentas, más que muchas otras actrices. Y La Ingobernable, y no sé qué. Pero al final de cuentas vamos a lo mismo. O sea, yo me estoy viendo más por la onda de como actores, como actuación. Tienen muchísimas más tablas que muchas, muchas actrices que están enseñando más tetas, nalgas y que todo desarrolla. La verdad. Siento que al final de cuentas, si nos enfocamos, si no, Televisa o TV Azteca o cualquier otra casa productora. Pero todo es un conjunto de lo mismo. Política, comercializar, las televisoras y el dinero. Y al final de cuentas, ¿quién es lo que se come en eso? Como mucha gente lo mencionaba, como mucha gente lo ha dicho. O sea, toda la gente de la clase baja. Y ella no sabe si hay clase baja o clase media. Al final de cuentas, todos estamos tragando lo mismo. Ahora, las series americanas están teniendo también mucho éxito en los países latinoamericanos. Tal vez la esperanza de Elia sería que, al darse cuenta a los empresarios que este tipo de series genera dinero, ellos empiecen también a trabajar en ese mismo tipo de proyectos. Porque se los está llevando en la rueda. ¿Y sabes por qué? Por los mileniums, porque los chavitos ya no los enredas con cualquier cosa. Ellos consumen lo que ellos realmente quieren hacer. Sí, pero ya vamos, un milenium está, vamos a decir, 70% del tiempo no viendo series. ¿Televisión? ¿Y es esto? No, no, ni siquiera. Ya no ve televisión. El 70% se está sacando selfies, viendo su Facebook, su Instagram, su Snapchat, buscando, o sea, ese tipo de cosas. Esto viene a ser otro tema también de las redes sociales. Bueno, por eso. Eso está muy enredado, señores y señores. Y ya se nos fue el tiempo corriendo. Yo sé que ustedes fueron los mentidos. Pero por supuesto que sí. Este tema tiene mucha tela que cortar, pero bueno, lamentablemente. Segunda parte. Sí, segunda parte, invitadísimo siempre a regresar, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Félix, invitadísimo junto a Jacob, Mercedes, por favor. Muchas gracias a nuestras panelistas, María Baena, y por supuesto cerramos con la conclusión de nuestra directora, Elia Schneider. Gracias, Félix. Bueno, mi conclusión acerca de esto es que uno tiene que tener una actitud abierta, que no se puede cerrar solamente a un punto de vista, que hay que entender, como dice aquí el compañero, Félix, que hay que entender las reglas del juego para poder romperlas. Creo que es muy importante ser receptivo. Sin embargo, creo que es muy importante mantener siempre el principio. El principio y la parte verdadera de lo que es el arte. El arte tiene una verdad y hay que respetarla y hay que tratar de que siempre se siga buscando esa verdad y que esa verdad esté, se encuentre. y tratar de alejarse de eso que impide que eso se diga. Bueno, pues salud y... Salud y amor. Salud y amor. Vamos a la novela. Y aquí salimos a producir la novela porque eso como que... Marimar Lóz. Yo tengo tu teléfono, María. En controles. En controles, Geori Castellum, un aplauso para... Muy bien, yo soy Juliana Betancourt. Oscar en cámara, por supuesto. Vamos, Oscar. De las personas que están haciendo posible este debate. Yo soy Juliana Betancourt. Esto es Stop Ahí en Radio Latino Inc. Y nos vamos como siempre con una canción porque nos encanta poner música. Este, que nos escoge nuestra queridísima María Baena junto con... Bueno, la escoge él. A veces la escoge ella, a veces la escoge yo. A ver, entonces la que nos corresponde hoy se llama Blowing in the Wind y es de Marlene Dietrich. Esa la escoge yo. Cuéntenos si les gusta, déjenos los comentarios abajito de este video que va a estar en todas las redes sociales de Facebook. En Radio Latino Inc. lo vamos a montar. Y recuerden también visitarnos en Teatro Drama, con doble M, Teatro Drama, que tenemos una fundación muy bonita para que se enteren de todos nuestros proyectos. De la obra que viene de Citizens of the Grey, que está yendo para Nueva York. Del taller que tenemos para jóvenes, taller actoral, que sale del grupo Teatro Drama. Y por supuesto, el taller Fundamentos del Arte Escénico, que ya lo tendremos hasta el siguiente año, pero se tiene que inscribir ya para que el cupo se va volando. Besos para todos. Chao, chao. Y Stop Ahí. Gracias.